En nuestro país hay muchos niños que sufren de violencia familiar, donde sus papás los obligan a hacer cosas malas, como robar o mentir. Pero esto solo se va a terminar si uno tiene el valor para denunciarlos, para entregarlos a la policía y hacer que paguen por todo lo que hacen. Hay muchos niños que merecen una oportunidad para tener una mejor vida, para ir a la escuela, prepararse y tener los mejores amigos. Pero a veces la gente por tonta y por discriminar a los que tienen menos, no les dan esa oportunidad. Pero eso es porque no tienen amor en su corazón, porque no son generosos y solo ven las apariencias. Si tú puedes ayudar a alguien, no lo dudes, aunque sea con poquito, pero hazlo de corazón. No sabes si con esa pequeña ayuda puedes cambiar la vida de esa persona o de ese niño. Entrégale ese amor que tienes en tu corazón, porque ese sí es un amor de campeones.